Ahora, Salsita para ti, o sea la mami en casa Claro Salsa con amor Para mi esposa, con mucho cariño Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene fin Una aventura muy para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Y ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo, no dejo como ella se desapareció No le importó, no le importó No le importó que yo sintiera temor Gotas de lluvia, no es el rocío Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Pero que poquito a poco Me fui quedando sin respiración Sin una explicación Mucho te quise tal vez Y el mundo me quedó al revés Ya no quiero vivir sin ti para que existir Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó Que con el frío llegó Verano azul que me calentó Otoño gris que con el frío llegó ¡Oh! 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 Que yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia Gotas, 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 gotas Fue el rocío, es desilusión ¡Feliz año, María! ¡Feliz año, 2021! ¡Huciste a tus amigos! Que hermosa canción, gotas de lluvia, pero que esa lluvia sea de felicidad, esas gotitas que sean de amor